Hola, qué gran gusto saludarte. Como sabes, mi nombre es Karen Vega y en esta oportunidad quiero compartir contigo una experiencia supremamente enriquecedora, tanto a título personal como a título profesional en mi vida. Y ha sido la realización de los eventos en vivo de este año, del 2017, y ha sido muy enriquecedora porque he podido ver directamente, así en carne viva, en vivo, en directo, en persona, los grandes efectos del coaching de transformación hacia la realización y el bienestar. Y también me ha permitido crecer muchísimo como facilitadora. Y ahí es donde quiero hacer mucho hincapié porque sé que si tú estás escuchando o viendo este video, es porque te interesa multiplicar bienestar, es porque te interesa contribuir positivamente en la vida de otras personas. Y de eso, y mejor, por eso quiero compartir contigo esta experiencia. El realizar eventos en vivo puede llegar a ser un reto logístico. Hay muchas cosas que coordinar, muchas cosas que organizar, muchas cosas para tener en cuenta para que la experiencia de todas las personas participantes sea supremamente agradable. Y ahora, cuando la gente me pregunta, pero bueno, ¿por qué haces eventos en vivo cuando en línea es mucho más sencillo? Cuando en línea no tienes que cuidar tantos detalles. Cuando no hay tanto esfuerzo, digámoslo así, en cuanto a inversión de tiempo, energía y demás. Lo virtual tiene una magia y un impacto impresionante. Nos permite llegar a miles de personas en diferentes países al mismo tiempo. Nos permite apalancar nuestro tiempo, nuestra energía muchísimo, porque con un esfuerzo llegamos a la vida de muchos. Pero la parte en vivo tiene una magia especial, porque permite que las personas conecten entre ellas, que las personas sientan ese cariño, sientan esa conexión y sientan además que hacen parte de algo que va mucho más allá de lo personal. Es algo que nos une como seres humanos, es algo que nos mueve. Y ese factor común es hacer la diferencia. A mí personalmente me permite sentir cada vez más real esta labor a la que me dedico, a la que he decidido dedicar mi vida, de contribuir a los demás. Me permite conectar, sentir a cada una de las personas que han podido asistir y notar que son más allá de una imagen o de una voz en un computador. Y eso es algo que personalmente me ha llenado muchísimo y sé que en el momento en que tú logras hacer la diferencia en la vida de alguien, tú sientes el mismo efecto, sientes ese cariño. Que más allá de lo que ellos mismos puedan sentir esa conexión que es tan, tan impactante. Pues qué rico y qué emocionante verlos a todos, a todos y cada uno de ustedes. Muy emocionante verlos, de verdad. Hace rato no estábamos, pues hace rato yo personalmente no estaba con muchos de ustedes. Hay un par de ustedes que ya había visto, que ya había visto en eventos, pero esta oportunidad y más en este entendimiento, en esto que estamos hablando, generar este espacio es algo muy, muy especial. Entonces, primero y antes que nada, de parte de Gabriela, de parte de mi hija, mil gracias por hacer este evento posible. Mil, mil gracias por mi corazón. Porque pues, como siempre decimos, pues lo contrario seríamos Gabriela y yo con esto vacío. Cada uno de ustedes es el que hizo este evento posible para nosotras, es muy, muy, muy alegre. Mi nombre es Marcela Bermúdez, yo estoy acá en la Convención 2017 de ICG y estoy muy contenta. ¿Qué ha pasado conmigo? Ha pasado que desde el primer momento en que estoy acá he sentido conexión. Conexión conmigo misma, conexión con mi alma, conexión con mi espíritu y con todas las personas que están acá. Desde el primer día que tuvimos un encuentro con personas de ICG, Karen y Gabriela, desde ese momento empecé a sentir esa conexión. De ese momento estoy emocionada, estoy conectada. Ayer todo el tiempo tuve los ojos que se me salían las lágrimas porque cada palabra de las personas me llegaba a mi alma y estoy en total conmigo con todos. Entonces esa es la experiencia que he vivido hasta este momento y estoy muy feliz. Las muestras, mejor, las grandes muestras de cariño, la gran conexión, lo único que demuestra es que hay una gran esperanza entre todos los seres humanos porque no solamente yo lo recibo con un amor muy especial y con un agradecimiento enorme, pero también nos demuestra todos que en todas las personas que estamos en este camino está esa esencia del ser humano, de amor, de contribución, de sabiduría, independientemente de nuestras circunstancias, independientemente de nuestro nivel de educación, de dinero, de lo que sea. Hay algo mucho más poderoso que cualquiera de esas circunstancias. El poder además explorar con cada uno de los participantes, poder explorar esa sabiduría que está presente en mí, que está presente en ti, que está presente en cada uno de los seres humanos y que sale a flote. Esa sabiduría siempre será nuestra mejor y nuestra más poderosa maestra y un espacio como estos nos da la oportunidad de sentirla, de notarla, de enriquecernos conjuntamente de eso. Claro, Gabriela y yo facilitamos esta exploración, pero es en conjunto la exploración de esa sabiduría lo que es aún más valioso. El poder cada vez más explorar algo nuevo, porque uno de las grandes ventajas y de los aspectos más poderosos de este entendimiento de transformación, de transformación a largo plazo, de los principios de la experiencia humana, es que no es una exploración teórica. Va muchísimo más allá de una exploración teórica. Por eso, esta aventura de notar y de explorar en fresco, en tiempo real, ahí mismo, siempre será nuevo. Esto es darle vida a todo el entrenamiento en línea y llevarlo al siguiente nivel, a profundizar en aspectos en que solo en vivo se puede profundizar, en ver cosas y expresarlas de manera que calan aún más profundamente. Entonces, más que un complemento del entrenamiento en línea, algunas veces, y lo que nuestros participantes nos expresaban, era que era darle vida y ver visos nuevos, cosas que tomaron sentido en estos eventos en vivo. Para nosotras como facilitadores es supremamente enriquecedor, porque estamos aprendiendo en conjunto con ustedes en estas oportunidades en vivo. Y para aquellas personas que quieren dedicarse a esto, el notar esta exploración nueva, el dejarse llevar para romper con aquellos panoramas, aquellas perspectivas que ya hemos visto y poder romperlas para ver algo nuevo. Porque este entendimiento es total y absolutamente infinito, como la misma esencia de la sabiduría, como la misma esencia del ser humano. El enriquecernos con cada una de las participaciones, porque no solamente son ejemplos de vida, sino que además, lo que pudimos hacer tanto en la convención, y aún lo pudimos profundizar más en los intensivos, fue el cómo, cuando decimos que nosotros queremos hacer la diferencia, ver a ese ser humano que está compartiendo en su magnificencia. El detrás de cámaras para nosotras es poder mostrarles a cada uno de los participantes cómo manejar, cómo contribuir en la vida de otra persona ahí, en tiempo real. Y cada una de las personas que participaron nos sirvieron de ejemplo para ello. Para nosotros es importantísimo aterrizar esto a términos prácticos para tu día a día, y aún, aún más, para tu día a día como coach, como facilitador, como facilitadora. El tener esos espacios de esparcimiento, donde es compartir de ser humano a ser humano. Es adicional a esa exploración teórica, el poder conocernos de persona a persona, el poder compartir momentos de alegría, de música, de lo que uno vive día a día, nos acerca y nos empodera de gran forma. El poder tener esos espacios, de conocernos, de aprender, de crear, de crear y mejor, de aterrizar esa sabiduría a este día a día, a lo nuevo que estamos viendo, ha sido una experiencia espectacular, que gracias a ti y a todos los que han podido participar y los que van a poder participar en estos eventos. Es algo invaluable y por eso también queremos compartir contigo algunas de las experiencias de un grupo de participantes que han querido compartir contigo lo que ha sido la experiencia en la vida de ellos. Gracias por hacer estos eventos posibles, es gracias a los participantes en estos eventos que podemos realizarlos y que los vamos a poder seguir repitiendo. Entonces, desde el fondo de mi corazón, mil gracias a todos los que lo han hecho posible y mil gracias a todos aquellos que van a participar en nuestros futuros eventos, permitiéndonos crear estos espacios de bienestar profundo, de realización y de esa exploración mágica de la sabiduría que tú y yo y todos los seres humanos tenemos a nuestra disposición. Muy buenos días, hoy ya es viernes, estamos finalizando el evento en Colombia y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa de principio a fin. El compartir con tantas personas de las cuales tú aprendes y de las cuales hay siempre una enseñanza desde su individualidad, enriquecen también tu existencia, tu vivir. El compartir con Karen, con Gabriela, eso es algo maravilloso. Verlas detrás de cámaras y tenerlas frente a frente, compartiendo un abrazo fraterno, sincero, de hermanos, de almas que se encuentran y se buscan y que por fin pueden compartir ese momento único para encontrarse en lo más profundo y en lo más íntimo de cada ser. Y hoy, finalizando el curso en Colombia, pues la motivación es a que aquellos que aún sienten ese llamado para encontrar en sí mismos respuestas que los lleven a ver una vida con otro color, a pasar de ver quizá en blanco y negro a verlo con toda una gama de colores para que enriquezcan cada momento de su existencia, de su vivir y lo más importante para que sea fuente de inspiración para la humanidad entera. Si sienten ese llamado, si creen que dentro de ustedes y de cada uno hay una llamita encendida que quiere cobrar fuerza, que quiere cobrar vida, que quiere cobrar esperanza, para ser luz del mundo, iluminar el camino de muchas personas, vivir una vida en plenitud y total bienestar, esta es una gran oportunidad para hacer un doble clic en su vida y cambiar cosas que hasta hoy quizá siguen generándonos miedos, angustias y tristezas. En ese lenguaje o esas últimas palabras que acabo de mencionar hoy, en este intensivo, no existe, porque le hemos dado paso a toda una corriente de energías, de amor, de vida, que es lo que realmente es la esencia divina y lo que nos recae a nuestra existencia. Hola, mi nombre es Alexandra Céspedes, soy de Costa Rica y esta experiencia que he tenido en estos 10 días, esta convención y este intensivo ha sido algo realmente increíble. Me he dado cuenta de cómo realmente nosotros creamos nuestra experiencia de vida y cómo seres humanos tenemos el funcionamiento psicológico. Realmente ha sido algo maravilloso el entender que dentro de mí están todas las respuestas que uno siempre anda buscando afuera y realmente el entender que mis respuestas están todas dentro de mí y que realmente somos seres, podemos decir, creativos, innovadores, seres maravillosos en la cual podemos vivir en bienestar, no importa lo que estemos pasando. Podemos estar tristes y no pasa nada, podemos estar felices y maravilloso, pero cuando entendemos eso, realmente la vida se nos vuelve bastante sencilla y me he dado cuenta que realmente, como digo yo, me hacía demasiadas bolas en la vida con todo lo que el vivir día a día. Esto ha sido una experiencia maravillosa en la cual me siento feliz, disfruto la vida, disfruto momento a momento, sé que el pasado es pasado, no lo puedo cambiar, el futuro no existe y vivo esto, que es lo que estoy viviendo en este momento, que es algo maravilloso, mi presente. Ha sido lindísima la experiencia entender esta forma de cómo realmente funcionamos los seres humanos. Muchas gracias. Bueno, yo viví una experiencia maravillosa que creo que la pueden vivir todas las personas que asistan a estos eventos y tienen muchas ventajas porque uno conoce a su mentor personalmente, que lo ha venido viendo en línea, conoce nuevas personas que están en el mismo camino y hablando el mismo lenguaje. Entonces me parece muy interesante porque además es como un espacio de inmersión, de reflexión sobre nuestra propia vida, sobre lo que queremos hacer y si vamos a hacer push profesionales, pues es un empoderamiento impresionante porque es tener las maestras ahí para resolver todas las inquietudes, las inseguridades y es un espacio muy bonito de compartir. Me parece que no se la debieran perder no solamente la convención, sino el intensivo porque la convención es un espacio muy bonito de aprendizaje, pero el intensivo es... Hola, mi nombre es Fernando Bello y quiero contarles un poquito de la experiencia que he tenido, tanto en la convención que tuvimos de fin de semana, como en el intensivo que tristemente estamos finalizando el día de hoy. En la convención quiero que se den bien a participar porque es un evento que realmente, como dice Karen en sus videos, genera una hermandad, una fraternidad, tanto que siente uno que la familia de uno comienza a crecer a través de todas estas maravillosas personas que uno conoce. No se pueden perder de verdad el sentir que hay en este evento porque es dejarse tocar el alma, no solo de las palabras de Karen y de los compañeros y de Gabriela que nos está acompañando también, sino dejarse tocar el alma del propio sentir. Es decir, que uno mismo comienza a sentir cosas que uno sabía que estaban ahí pero que no se habían despertado o estaban tapadas por la cantidad de pensamientos y de falsas creencias que uno tenía. Realmente es una experiencia que vale la pena tener, es una experiencia que les va a cambiar la vida como me la cambió a mí. Y con el intensivo, ni digamos, es realmente como lo dice, es intenso, es fuerte en el sentido de que también lo enfrenta uno, uno mismo. Es un grupo más reducido de compañeros, pero la experiencia es todavía mucho más personal y va más adentro, más adentro, más adentro. Comenzamos a alear muy fino en todo lo que tiene que ver con el bienestar y con la experiencia humana y de verdad que no se lo pueden perder. Si usted está o le queda fácil ir a México o está o le queda fácil ir a España, de verdad no se puede perder esta maravillosa experiencia. Los invito de todo corazón a que no se la pierdan y que estén con todas las personas porque ese es otro tema que uno a veces se siente aislado estudiando o trabajando sobre el bienestar y sobre este maravilloso entendimiento. Pero si ustedes se pueden congregar y unir con otras personas en estos eventos, en estas ciudades, de verdad háganlo, de corazón se los digo, no se van a arrepentir. Tengo un contacto directo en las clases de este proceso con Karen, de recibir coaching de ella y es algo grandioso. Ahora en este compartir de la convención, el estar con los compañeros, el poder escuchar todas sus experiencias, todo su crecimiento, el poder estar incluso en picos emocionales impresionantes, de pasar de un momento triste y que comparten algo impactante, que estás llorando, de acarcajadas, a bailar, a abrazar con amor a todos, es algo fuerte y es algo que llena el espíritu, llena todo tu ser. En el intensivo es algo más profundo todavía, es el tocar aquellas fibras que creíste que todavía, que no existían incluso, el encontrar la humanidad de todos, el también aprender de mis compañeros, el aprender de sus experiencias, de los seres humanos que somos, el compartir también la humanidad de Karen, de Gabriela, es posible que muchas personas no las sientan tan cercanas, pero el tenerlas allí es algo que emana tranquilidad, emana bienestar, emana amor, emana todo lo que nuestra esencia, en esencia somos. Entonces realmente es un gran regalo. Y aquellas personas que están pensando en que sí voy o no voy, de verdad que les digo, vayan, que lo que van a recibir no tiene precio. Y tú que llevas pues ya bastante tiempito siendo estudiante del ICG, aparte de las fibras y la parte emocional y todo lo que toca, ¿sirve para hacer el proceso de convertirnos en coach? Total. Sobre todo desde este entendimiento de los tres principios. Porque si tú no lo has vivido, si tú no lo has sentido, si tú no lo has visto claro en tu vida, no vas a poder tampoco ayudarle a otras personas, no vas a poder inspirarlos, no vas a poder encontrar el camino hacia donde tu cliente necesita ver. O sea, no vas a poder ser esa persona que pueda guiar. Bueno, pues yo creo que la experiencia es extraordinaria para cualquier persona que quiera hacer un crecimiento personal. Pero una de las cosas que más podría, digamos, mover los ánimos, digo los ánimos, para poder asistir a una convención como esta, es una pregunta muy sencilla. ¿Qué harías tú si te ofrecen una semana o cuatro días y eso cambia completamente tu vida desde el punto de vista del bienestar personal? Para mí la experiencia ha sido realmente esa. Ha sido una experiencia de amor, ha sido una experiencia de bienestar absoluto y de un bienestar que no es casual, es un bienestar que sabemos que está ahí, que es permanente y que en cualquier momento de nuestra vida, así tengamos bajones, lo podemos encontrar. De manera que eso sí me ha hecho ver la vida de una forma distinta y pienso que es un regalo, es un regalo que me di a mí misma, es un regalo de la vida, es un regalo de Karen y de Gabriela para todos nosotros los que hemos estado en esta convención y pues animarlos muchísimo, 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 porque lo que uno no intenta, los caminos desconocidos no sabemos qué nos traen y realmente esto me ha traído a mí cosas que yo creía que no podía tener. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marcela Bermúdez, he estado en esta convención y en este intensivo supremamente feliz porque desde el principio he sentido un cambio, un sentimiento, algo que nace dentro de mí y he podido experimentar muchas sensaciones lindas de los testimonios de las otras personas, de lo que estamos hablando en un momento dado que me llega y que me resuelve. Digamos, lo que más me ha parecido espectacular del intensivo es la práctica, que hemos llevado a la práctica con nosotros mismos y eso nos hace, primero para el que lo está haciendo, aprender, porque uno se da cuenta de sus errores, después los analizamos y miramos qué se debía hacer y por qué sí y por qué no. Y además porque Karen y Gabriela son unas mujeres espectaculares que lo invitan a uno al sentimiento, a la autenticidad, a la sencillez, al ser humano y eso es lo más importante que hemos aprendido. Por tal motivo yo invito a las personas que puedan tener la oportunidad de ir a México y a España porque definitivamente es una experiencia que solamente uno estando presente va a ver el cambio y la transformación. Es una experiencia única, simplemente única, contándolo, pues no va a pasar bien. Para mí el estar en este entendimiento ya es un proceso desde hace algún tiempo. En forma virtual ha sido maravilloso porque vemos cómo no hay límites. Pero tener la experiencia aquí con Karen, con Gabriela, es extraordinario. También ha sido muy importante estar con el grupo que todos estamos como en el mismo entendimiento, en la misma intención. Entonces compartir, ver cómo fluye lo que tiene que fluir en su momento, en forma tan natural, en un espacio de acompañamiento, de respeto, de no juicio. Y de vivirlo personalmente, cada uno lo que tiene que vivir, lo que viene en el momento. Y también darnos cuenta, cómo lo que va viniendo lo vamos entendiendo de una manera diferente, de una manera más agradable, más gratificante. Y que eso me ha puesto en un estado de bienestar nuevo y maravilloso. Estoy muy contenta, estoy agradecida por la oportunidad. Y ojalá estos espacios se sigan repitiendo y sigan siendo igualmente muy abiertos para beneficio de todos. Quiero saber tu experiencia acerca de lo que has vivido estos días, tanto en la convención como en el intensivo. Pues primero, la decisión de estar acá, ¿no? Que me parece que empezar por el principio, ¿cierto? Como la oportunidad de desconectarme de mi ruido, de mi afán del día a día, para encontrar algo. O sea, simplemente busqué una oportunidad de algo que no sé qué, que era lo que estaba buscando, ¿cierto? Al estar acá, pues primero, personas maravillosas, procesos muy interesantes, es que si uno llega sin ninguna expectativa, logra encontrar, encontrarse, encontrarse. Logra uno encontrarse, logra ver muchas cosas y muchos episodios de la vida de una manera diferente. O sea, realmente se rompe el paradigma de la vida. Tener un entendimiento marca una diferencia. A tener un entrenamiento que, entre comillas, estamos en un entrenamiento, pero pues para nada. Pienso que estamos en una exploración. Y estamos en un encontrarnos y estamos en un despertar. Estamos en un despertar que marca una diferencia grande entre, tan grande entre ser feliz y no ser. Estar con mucho ruido y estar tranquilo. Y muy chévere. Maravilloso. Bueno, ¿qué le dirías a las personas que están todavía dudando de ir a México o a Barcelona? Les diría que los regalos que tenemos no son para dudar, ¿cierto? Que hay muchas cosas para ellos como para todos nosotros. Muchas cosas diferentes para cada uno. Y que es una oportunidad que uno no se debe negar en ningún momento ni debe tener ninguna consideración. Porque entendí en alguna entrevista que le hizo Karen a Luis Antonio Chacón que cuando uno tiene dudas, cuando no hay claridad, es porque está mirando hacia otro lado. Entonces que miren hacia la oportunidad que tienen. Hola, yo soy Laura Valentina Bello. Tengo 16 años. Y acabo de vivir una experiencia muy agradable acá con el ICG. Yo no soy parte del ICG. Vine por mi padre, que sí es un estudiante del ICG. Y en la convención fue un ambiente muy familiar, ¿no? Muy agradable con todas las personas. Y fue algo más generalizado, pero aún así dejaba una enseñanza muy grande en cada uno de nosotros. En el intensivo ya es algo más personal. Ya somos menos personas. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer algunas sesiones de coaching donde cada uno aprendió lo que necesita su cliente y lo que necesita el coach para llevar al cliente a lo que necesita. Así que fue una experiencia muy linda para mí. Encontré una paz, una tranquilidad muy, muy hermosa. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que asistan a las próximas convenciones del ICG con Karen y Gabriela, que son unas personas espectaculares. Gracias. Me hizo venir el deseo, el amor, la intención de compartir y de estar presente para enriquecerme con cada una de las personas. Tener la posibilidad de conocer a Karen, que fue la persona que me dio la oportunidad o me mostró esta forma de ver la vida, de mirar en una dirección diferente. Y más allá de eso es porque quiero vivir y quiero darme un regalo y quise dar un regalo maravilloso para mí. He notado en los ojos de todos los seres humanos que están aquí presentes lo que yo soy. He podido ver en ellos su esencia. He podido notar que son seres maravillosos, que no son su historia, que no son lo que han vivido, que dentro de ellos existe un amor pleno, existe la solidaridad, existe todo eso que no podemos describir porque son esas maravillas que cada vez que compartimos con un ser humano las experimentamos. Lo recomiendo a todas las personas que quieren cambiar el mundo, que quieren encontrar un propósito, que quieren ver algo más, ver algo más porque saben dentro de su corazón que hay algo más poderoso, que hay algo más grande. Ven a mí. Gracias. 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 Gracias.